Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogTK, como podéis ver, no me encuentro en casa, no estoy en Madrid estos días, estoy en el estudio B, por eso vais a notar diferencias en el audio y en el vídeo, quizás por eso tampoco hubo vídeo ayer en YouTube, no me dio tiempo, estuve haciendo mil cosas de configuración del ordenador, me ha dado problemas, dificultades, pero claro, tener un estudio A, el principal en Madrid, y luego un estudio B en el pueblo, pues claro, tiene sus dificultades, la cantidad de datos de las que dispongo tampoco es ilimitada porque además utilizo datos móviles, o sea, no es que tenga aquí una conexión fibra óptica en el pueblo, aquí no ha llegado todavía la civilización, da gracias que hay 4G para que me funcione el teléfono. Bueno, hoy os traigo un mazo de estos imposible de ganar, de hecho se me está empezando a ocurrir que quizás deberíamos hacer una sección fija semanal, el mazo que no puede ganar o algo así, no sé qué título ponerle, si queréis en los comentarios comentadme qué idea podríamos dar, o qué nombre podríamos dar a esta sección de el mazo que no puede ganar, si os gusta la idea, y podemos elegir un día a la semana, el lunes, el martes, un día que sea, venga, el día del mazo que no puede ganar, lo digo porque la semana pasada yo me lo pasé genial, a lo mejor a la gente no lo gustó demasiado, yo me lo pasé muy bien, aunque perdimos todas y al final solo ganamos a Sparky, con el mazo de busca del tesoro, ese mazo que lleva 55 tierras, 4 buscas del tesoro y una infestación de zombies, bueno, pues el mazo de hoy es similar, porque es el, digamos, el sumum del friquismo, es un mazo de cangrejos, nevados de dequeo, que además como principal win condition utiliza cambio de paisaje, una carta, a ver, cambio de paisaje, cuidado con esta carta, es una de las cartas más poderosas de la historia de Magic, aunque no lo parezca, sobre todo si sois nuevos jugadores no lo sabéis, pero en otros formatos de Magic y a lo largo de la historia del juego, esta carta, al meter todas las tierras de golpe en juego, con tierras, con habilidades de entrar en juego, pues a lo mejor hacía saltar a la pila 50 habilidades con las que ganabas automáticamente, entonces la idea era juntar 6 o 7 tierras y a lo loco, ¿no? De hecho, esta carta provocó prohibiciones en Magic Arena, por si no lleváis mucho tiempo en Magic Arena, en M19 hace un par de años cuando salió también luego el Cañón de los Muertos, creo que el Cañón de los Muertos es de M20, si no recuerdo mal, del año siguiente, pero M19 y M20, las colecciones anuales básicas que se llaman, los Core Sets, las colecciones básicas, conviven un par de meses, la del año nuevo con la del año anterior, ¿no? Bueno, pues con Cañón de los Muertos ponías cientos de tokens, bueno, una locura. Cambio de paisaje es una de las mejores cartas de la historia, ¿y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues juntar muchas tierras en mesa, hacer un cambio de paisaje y tener en mesa, pues bueno, un par de Cangrejos de las Ruinas o un par de Cangrix Iceberg o Iceberg en español, ¿no? Porque está escrito en español Cangrix Iceberg. Llevas 8 cangrejos de estos nada más, acompañados, por cierto, de 4 imitadoras del Lago Espejo, que sería ya llevar algo así como 12 cangrejos, porque cuenta como tierra, dado que es un mazo de tierras, porque hay otras cartas también que copian criaturas o permanentes o lo que sea, pero esta es la más adecuada porque también se puede jugar como tierra. Todo lo demás que lleva es básicamente aceleración de maná o generación de tierras, por ejemplo, hacia el norte es una grandísima carta, es un ramp and growth, un crecimiento exuberante, ramp, de ahí viene la palabra rampear, pero solo para tierras nevadas, sin embargo, puedes buscar tierras que no sean básicas, te puedes buscar refugio anónimo, esto lo llevas como plan B, ¿vale? O sea, normalmente no vas a ganar pegando con esto, pero bueno, como es nevada, es que además te hacen falta tierras nevadas para disparar el Cangrix Iceberg, ¿vale? Así que tienes que llevar estas tierras nevadas, ¿no? Pasaje de leyenda que cuenta como doble tierra, con la cual te puedes buscar tierra nevada y cuenta para el cangrejo por doble tierra y tierra nevada para el Cangrix. Las otras tierras nevadas azules-verdes, porque el mazo es de los colores azul-verde, es decir, Simic, y luego tenemos, bueno, bosques e islas nevadas. Bueno, como siempre, debajo del vídeo en la descripción os dejaré el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena. De defensa llevamos únicamente, y me río, 2 hora de dar el hechizo, para hechizos clave del rival, zas, hora de dar el hechizo, y 4 bruma de polen para ganar tiempo contra mazos agresivos. Típicos mazos agresivos que te matan de cuarto turno, pues a lo mejor en el cuarto turno le dices, no, bruma de polen, y ganas un turnito extra con el cual justo te da para juntar una tierra más, hacer cambio de paisaje y ganar la partida, ¿no? También como win condition alternativa llevamos un coma, ¿vale? Pues un coma y 3 refugios anónimos para intentar ganar pegando como forma alternativa. No es el objetivo del mazo, pero es una posibilidad que siempre hay que tener ahí presente, ¿no? Por cierto, dentro de los aceleradores de mana, dentro de los hechizos de rampeo, aparte de hacia el norte, también llevamos cultivar, ¿vale? Y luego es crucial en este mazo cosecha abundante, porque es un mazo que muchas veces necesitas tierra y otras veces no, pero es que esta carta te va a dar lo que necesites en cada momento. La verdad es que funciona súper bien en este mazo, sobre todo porque tienes muchos hechizos de coste 1, de coste 2, lo cual te permite jugar un par de hechizos por turno, y eso, lógicamente, jugar muchos hechizos por turno es mejor que jugar pocos hechizos por turno en general, ¿no? Eso se llama tempo, básicamente, ¿no? Venga, vamos a jugar el mazo, el reto es ganar una partida, con que ganemos una me conformo, porque el mazo, obviamente, es un meme deck, es un mazo súper freaky, no creo que sea un mazo bueno en absoluto, pero bueno, vamos a intentarlo, vamos a ver si conseguimos arañar algo en estas partidas. Yo ya digo, la semana pasada lo intentamos con el mazo de búsqueda del tesoro, que no me salía, y no pudimos ganar ninguna partida en realidad, ¿no? Esta mano, nos la vamos a quedar, salimos nosotros, la mano es buena realmente, ¿eh? ¿Llamamos lapsus? No he dicho nada de los lapsus, no me he fijado en el lapsus. No me he fijado en el lapsus, y no os lo he dicho durante el decktech, ya sabéis que en el decktech me gusta un poco comentar todas las peculiaridades del mazo. Vale, no es mala salida, porque ya tenemos azul y verde, segundo turno hacemos cangrejo más pasaje, y no está nada mal la salida inicialmente, ¿no? Y enseguida juntamos cuatro tierras para hacer un cambio de paisaje que puede ser letal. A ver, aquí va a ser clave que el rival... Vamos a hacerlo ya, por si nos mata esto, que no nos pille. Yo que sé, al ser azul-rojo puede llevar alguna chispita. Voy a buscar el mana verde, ¿sabéis por qué? Porque esto cuesta doble verde y es la única carta que querría jugar. Por cierto, creo que le estamos ayudando bastante, le hemos tirado un fénix al cementerio. Esto es malo, esto es malo. Es un IZ fénix, o sea, es un mazo competitivo, es un tier 1 del formato. Ya sabéis que no soy nada fan. Nos ha fastidiado más de lo que él puede imaginarse con esta jugada. Porque no nos permite jugar el cultivar este turno. Y además, con las tierras que tenemos, tampoco vamos a poder jugar prácticamente ninguna de las otras cartas. Así que bastante mal. Esta bruma de polen puede ser crucial en esta partida. A ver si robamos tierra. Bueno, si no robamos tierra no pasa nada porque tenemos el cultivar. La pena no tener el mana azul para hacer este orador de hechizo. Es posible que ya entren los fénix. Creo que le vamos a pillar con la bruma de polen. Creo que se puede hacer algo esta partida. Puede ser gracioso. Venga, va, que sí. No hay... Ah, tiene dos ya. Tiene dos fénix en el cementerio ya. Muy rápido. ¿Tierra? Es tierra. Es tierra. Vale, vamos a buscar isla y bosque. Ponemos en mesa la isla, por ejemplo. Da un poco igual. Bueno, podría haber jugado... No, pero es que voy a jugar tierra girada, yo creo, este turno. Podríamos haber jugado... Estoy pensando que con esto podemos recuperar esto y volver a jugarlo, ¿eh? Y ganar mucho tiempo. Puede estar divertido. Tendría que haber puesto el bosque girado y la isla enderezada para poder hacer el orador de hechizo, yo creo. Bueno, me he equivocado. No creo que vaya a hacer falta rejugar dos veces la bruma de polen para ganar esta partida. Así que nos... Quién sabe, a lo mejor me estoy emocionando, a lo mejor me estoy confiando. Es muy posible que este turno juegue doble hechizo, triple hechizo, mejor dicho, recuperar los fénix del cementerio. Te quedan 30 cartas en el mazo. Pero ojo, es que el cambio de paisaje más el cangrejo de las aerorunas gana la partida, ¿eh? 29 cartas. No me mates el cangrejo. Vale, no nos mata el cangrejo. Buenas noticias. Tres fénix, ¿vale? Pero tenemos la bruma de polen. O sea, no nos mata el siguiente turno tampoco. Nos quedamos a tres. ¡Guau! Ha estado justito, ¿eh? Ha estado justito, justito, justito. Vale, jugamos el cangrejito. Jugamos bosque. Y tenemos... Tenemos para hacer la bruma de polen e incluso... Oh, espérate, ¿ganamos este turno? 24 cartas. Ponemos seis tierras en mesa. Son cinco con cada una. Seis por cinco, 30. Hemos ganado entonces. Espérate. Sacrificamos todas las tierras con el cambio de paisaje. Buscamos todo tierras nevadas. Y se disparan a la pila. Se disparan a la pila. Todas las habilidades de los cangrejos. Madre mía, victoria la primera. Si es que somos los mejores. Fastidia mucho que el cancrix te obligue a hacer objetivo a un jugador. Y luego, además, ni siquiera la acción es obligatoria. Tienes que confirmar que quieres hacerla. El rival no se rinde. Qué majete. Hemos ganado in extremis en el último momento. Pero es que ¿cómo va a ganar este mazo? O sea, no vas a tener tiempo suficiente para ganar sobrado. Claro, nunca. Contra cualquier mazo que sea mínimamente agresivo. Realizamos acción. Justo, además. Ahí está. Ole, ole y ole. Ya no hace falta que ataquemos. Madre mía, el mejor mazo de la historia. Es el mejor mazo de la historia. No pensaba que fuésemos a ganar a la primera. La verdad es que pensé que íbamos a jugar cinco o seis partidas y que iba a perder las cinco o seis que jugásemos. Así que estoy muy contento. ¡Guau! Y íbamos sobrados, de hecho. O sea, teníamos el polen para ganar un turno extra. De hecho, iba tan sobrado que ni siquiera he querido quedarme en mano la tierra que me ayudaba a recuperar una carta del cementerio para volver a jugarla. Venga, vamos a jugar una partida más. No voy a dejar el vídeo en una sola partida. Mi idea con esta serie es jugar hasta que ganemos una. Porque normalmente estos mazos no son muy de ganar partidas. Pero vamos a hacerlo de la siguiente manera. Hasta que ganemos una siempre. Esta serie de vídeos, si al final la mantenemos... Voy a esperar a leer vuestros comentarios. Si mantenemos esta serie de vídeos... ¿Volvemos a salir nosotros? Poca broma. Si mantenemos esta serie de vídeos... Va a ser hasta que ganemos la primera. Dando por hecho que es poco probable que ganemos muchas partidas con este mazo. Si robamos tierra enderezada, sería brutal para jugar la imitadora al lago espejo. No, ¿qué vas a hacer? No, este aguanta 4. No me lo puedes matar con un mana rojo. Me lo puedes oír a la mano. A lo mejor sí con un unsammon o algo así, ¿no? A ver. Puede ser que venga un unsammon. Está leyendo la carta a ver qué hace esto, ¿no? La verdad es que no es muy buena. Por 2 es un 0-4 que solamente dequea dos cartas. Con cada permanente... Decimos dequear porque viene de la palabra mazo, ¿no? De deck. Tenemos que jugar esto como tierra. La mente y volmente, yo creo. La tierra azul-verde no vamos a ganar atacando. No creo que vayamos a ganar atacando. ¿Es otra dice Fenix? ¿Es el mismo rival de antes? No, yo creo que no, ¿verdad? No voy a atacar por si acaso. Me gusta atacar con los cangrejos que pegan de cero por hacer la gracia. Pero a ver si te va a jugar algo cuando ataques y la lías, ¿no? Bueno, dos cartas en el cementerio. Por cierto, dos buenas criaturas y se ha descartado dos Fenix. Esto pinta mal. Ojo, entre el lapsus y el cultivar y la bruma de polen, tenemos un par de turnos muy curiosos de aquí en adelante. Dos hechizos, va a jugar el tercer hechizo. Nos va a poner los dos Fenix este turno en mesa. Vaya salidita del amigo. Vaya salidita. No sé si vamos a poder ganar. Porque ahora jugará tierra y un tercer hechizo de coste. Uno ha robado mucho, tiene que poder hacerlo. Si no, podéis hacerlo. Menudo desastre de partida para él. Eso sí, sin... Ahí está. Tierra enderezada, tercer hechizo, vuelven los Fenix... Ha salido demasiado fuerte el rival, yo creo. Oh, y encima nos mata el cangrejo. Buah, pues adiós. Adiós. Game over total. Game over, nada, ya no podemos ganar. O sea, encima nos mata el cangrejo. Ha estado muy feo eso. Y ahora me robo esta. Venga, hombre, venga, ya. Buah. Ya no ganamos. Ya es casi, casi imposible. Tendríamos que robarnos un cangrejo ya este siguiente turno sí o sí. Aquí podemos ganar tiempo con el lapsus. Siguiente turno con la bruma. Lo que pasa es que tiene 44 cartas en el mazo. No se las vamos a poder quitar todas, aunque robemos... Robemos lo que robemos, vamos. Básicamente. Esto es lo que decía antes, que me he quedado a medias, yo creo. Mi plan va a ser hasta que ganemos una partida, ¿vale? Dando por hecho que nunca vas a ganar a la primera. Y si ganamos a la primera, pues jugamos una más. Vale, al menos para que el vídeo no se quede en solo dos partidas, que quedaría muy soso. Bueno, pues bajamos a 8 de vida. Ya no podemos bajar más porque lleva chispas, ¿vale? Te puede tirar un choque y te mata. O sea, el siguiente turno hay que tirar ya el polen. Lástima que no hayamos podido gastar el lapsus. ¡Uy! Cangrejito, cangrejito. A ver, me la puedo jugar. Es decir... Puedo comerme 6 de daño y confiar en que con un lapsus, que solo tengo una chispa en mano, y que con un lapsus podamos sobrevivir al turno. Pero no sé si es demasiado optimista. ¿42 cartas le podemos quitar? Yo creo que no es imposible de todas maneras. Ya, vamos a hacer el polen. Era un buen momento para el lapsus, pero estaba ya ahí. Es que le ha salido muy bien, la verdad. Es que en su tercer turno nos ha puesto dos fénix en mesa. No por nuestro empujoncito, es que le ha salido así. Con su primer saque infiel. ¡Qué lástima! Va a estar bonito. Pero no ganamos. Bueno, nos quedan 8 de vida. ¿Os imagináis que él no tiene chispas en mano? No matamos, lógicamente, porque son 9 cartas y ahora otras 9. ¿Tendría que no tener chispa en mano él? Que sería raro que no la tuviese. O que no juegue. Vete a saber, a lo mejor tiene otro bicho en mano con prisa y ya está. Tiene otro fénix en la mano y ya está. Puede ser, mira, ahí sale otro fénix al cementerio. No estoy revisando mucho su cementerio. Lo hemos dejado en 24 cartas. Entonces, si robásemos ahora algo potente de tierras, le quitaríamos otras 18, por ejemplo. Nah, pero es que ya está. Iteración expresiva, ¿vale? En busca de cosas. Ha tardado poco en ponerse una carta en mano, ¿eh? Un choque. Con un choque nos gana. O con una dragonada y cualquier otro hechizo, por ejemplo. Optar no le vale. Salvo que tenga otro fénix en el cementerio que sí lo tiene, claro. Este es el segundo hechizo. Ah, pues sí. Ah, buena partida, buena partida. No hemos podido ganar, no hemos podido ganar. Nos ha ganado sobradamente. Bueno, este turno anterior, si en lugar de un cultivar, hubiésemos tenido un cambio de paisaje, la partida la habríamos ganado en ese momento, ¿no? Así que, bueno, ya veis. Bueno, me conformo. Hemos ganado la primera partida contra una Iced Fénix. Nos han tocado dos Iced Fénix, que además es un mazo que te viene fatal. Es un counter nuestro. Porque tú la ayudas a tirar todas las fénix al cementerio y luego solo tienes que recuperarlos fácilmente, ¿no? Y aún así, en la primera partida hemos podido ganar. A ver, a un tier 1 no está mal. Y en esta segunda no nos ha faltado mucho. Ya digo, ese cultivar, si es un cambio de paisaje, habríamos puesto en mesa. ¿Cuántas? Seis tierras habríamos puesto, ¿no? En mesa. O cinco. Por dos bichos, son seis, cinco, seis, treinta. Creo que tampoco lo matábamos. Creo que no habría sido suficiente. Bueno, pues nada más. Espero que el vídeo os haya gustado. Espero vuestros comentarios. Nos vemos en el siguiente. Gracias y hasta luego. Gracias. 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 Gracias por ver el video.